Truco de madre, una vez tenemos todas las medidas de la vinagreta para que te quede bien emulsionada la pasamos a un bote de cristal, la tapamos y la agitamos mucho pero aunque se os mueva esta parte del brazo, mucho, 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 que no pase nada esto es casi un ejercicio, y la dejamos reposar 10 minutos y así de esta manera os queda una vinagreta perfecta tiene que quedar que cuando la echéis esté como un poquito espesa hay que agitarla muy fuerte, porque si no, no tiene gracia cocina con mi madre ¡Suscríbete al canal!